Jenny Romero en esta rueda de prensa que participó el día de ayer del lanzamiento de las fiestas aniversarias Cartago 482 años conversó con el mandatario de los cartagueños Víctor Álvarez Mejía, habló precisamente de todo. En la rueda de prensa se debatió mucho, por lo menos se habló mucho, de que hay gente criticando que la zona gratis es muy pequeña pero pues si así lo asignan los organizadores, de alguna manera también van a tener un buen espacio, el lote es inmenso un lote que le caben casi 15 mil personas, una zona es para Palco, otra para Ipi, pero una gran parte va a ser asignada para la entrada gratuita es un lote que no tiene dificultad para que puedan ver el escenario, supongo yo que ahorita vamos a hablar, a conocer lo que habló ella con el organizador del concierto que es Johan Ramírez, para hablar de el concierto, la logística, porque el escenario tiene que ser algo muy atractivo Vamos con Jenny Romero entonces, que habló con el alcalde de los cartagueños Jenny Romero, una periodista de calidad En el norte hoy Estuvimos en la socialización de lo que serán los 482 años de Cartago, nuestro sol más alegre que se encuentra de fiesta y sabemos que hay oportunidad para toda la familia, así que nos encontramos con el alcalde Víctor Álvarez para que nos hable un poquito acerca del concierto, ya hablamos con la gestora social y nos contó acerca de todas las actividades pero no hablamos del concierto, un concierto muy especial, sabemos que toda la comunidad cartagoña lo estaba esperando, así que bienvenido Bueno, el agradecimiento, el cubrimiento por parte de todos ustedes El espacio de las fiestas tiene, las actividades culturales, artísticas, para los niños, para la familia, para el adulto mayor y también para la gente que le gusta la parranda, para la gente que le gusta también la recreación en este caso de los conciertos, de la música nuestro agradecimiento a los empresarios, entre ellos al gestor también de esta actividad Johan Ramírez y a cada una de las personas que han colocado su granito de arena para este evento de concierto, es una parrilla que hace muchos años la ciudad de Cartago no había observado que incluso en el Valle del Cauca nos han hecho muy buenos reconocimientos en la ciudad de Cartago también nos han hecho muy buen reconocimiento y yo creo que esta noche de conciertos unidas con el festival de espumas y color que se va a hacer van a ser dos actividades donde la gente se va a poder recrear con la música y que allí van a haber artistas tan importantes de la talla del grupo Nietzsche y que lo que esperamos es que la gente se la goce toda, que la pase muy bien y en estas festividades de los 482 años de la ciudad Alcalde, normalmente uno llega al concierto, yo he ido a muchos conciertos y uno espera a los artistas hasta las 10, 11 de la noche hay una invitación muy especial para toda la comunidad y es que desde las 7 de la noche está abierta la entrada al público para que lleguen temprano Mira, se ha hecho una parrilla muy grande allí en este caso en fiestas como las de Manizales, las de Cali los eventos empiezan más temprano, desde las 5 de la tarde nosotros como la parrilla de artistas es bastante grande la intención es que vaya desde las 8 de la noche hasta más de las 4 de la mañana aspiramos que a las 4 termine el evento pero que incluso la idea cual es, que la gente después de las 6 de la tarde ojalá tardar a las 7 esté en el lugar ¿por qué? porque mientras llega, mientras hace la fila, mientras ingresa hay personal de seguridad, pues se puede ir casi media hora, una hora al ingreso y los artistas van a empezar puntualmente a las 8 a cantar es decir, empieza el primer artista y ahí para adelante tendremos muy puntualmente el cronograma entonces lo que queremos es que la gente se goce las fiestas y pueda, en este caso, gozar de todos los artistas es decir, que el hábito que tiene el cartagueño irse a medianoche para una fiesta en este caso debe de reorganizarlo porque vamos a ser muy puntuales con el evento y a partir de las 8 de la noche inicia nuestra primera presentación en Tarima y que va a ir a todo lo largo y que esperamos que no se lo pierda porque cada artista tiene su fanaticada y cada artista que tenemos hoy pues ha generado, en este caso, la conmoción y el agrado de muchas personas de quererse no solo disfrutar uno, sino cada uno de los que van a participar en las fiestas Parece increíble, pero hay mucha gente que todavía dice que la entrada general no es gratis hagamos énfasis en esto para que a la gente le quede totalmente claro que la entrada general es totalmente gratis Claro, la entrada de las fiestas es gratis totalmente Han habido algunos sectores que como siempre intentan enlodar, manchar en todo el país siempre hay una zona de BIP en todo el país siempre hay una zona de palco que en este caso, en su gran mayoría, la zona de palcos pues está destinada para parte de los patrocinadores del evento de las personas que hacen posible este evento y se hacen unas distinciones especiales pero que todos pueden gozar a partir de participar activamente en las fiestas que hay una organización se va a dar una boletería porque también nos toca que controlar el ingreso como la requisa para garantizar que el certamen como tal sea un éxito sino que también la seguridad del mismo te cuente con todas las garantías y que todos podamos gozarnos de esta fiesta tan importante que se va a realizar ese próximo 27 de agosto donde aspiramos que todos ustedes participen Invitación a que toda la comunidad esté muy al pendiente para que estén informados obviamente de cómo adquirir la boletería para la entrada general Esto es un informe del Norte Hoy Periodismo de Calidad Periodismo de la Comunidad Cuando estamos al aire Cuando estamos al aire No solo se trata de dar noticias Se trata de conectar con la gente Jenny Romero Una periodista de calidad En el Norte Hoy No solo se trata de No solo se trata de una de las bandas